Bueno, aquí estamos ahí entrándole a la cama, allí vinieron unos amigos allí de ayudar allí para entrar a la cama Aquí estamos entrando a la cama, miren Estamos entrando a la cama Gracias a ellos que vinieron a ayudar allí Vamos a ver Vamos a ver Aquí están ellas ayudando a meter la cama Ahí no caben donde lo empujen, voy a empujarlo para tu lado ¿Para dónde voy a empujarlo? ¿Cuántos años tiene usted? 62 62 años Un 7 y un 2 ¿72? No ¿62? Un 7 y un 2 Un 6 y un 2 ¿Y usted aquí cocina? Mira a ver, me hablás más tarde si querés porque aquí está dando el tiempo al video Cocina, ¿usted aquí? Sí Fíjese que estos víveres se los mandaron también la misma persona que le ayudó a comprar la cama Se llama Ana, Ana Lili Sí Ella está allá en Estados Unidos, no sé algo que le quiera decir a Ana Lili Y también a Mercedes Porque entre las... ¿Cuál es su nombre? Arnulfo Beltrán ¿Qué es lo que necesita usted? Bueno, necesito este... ¿De cuáles inyecciones son? Este necesito... ¿La roja mina, dice? Ya no le hacen efecto Ya no le hacen efecto Pero ya... Este... Quiero unas inyecciones para que me... ¡Ay! Este dolor... Porque todo el dolor que me ha tenido aquí en el hueso... Ajá... Ahí lo tengo... Y este... Este es lo que necesita caminar... Ajá... Y esto es lo que me... No puedo caminar... No puedo... No tengo fuerza... ¿Un médico altruista? Que sea el reumatólogo... ¿Un médico? ¿Un médico? Para el reumatólogo... Ajá... Ajá... Porque él tiene problemas... No hay problema... Lo podemos ver... A usted... Anda grabando un video... No hay problema... Lo graba allí... Y explica allí... El médico... Eh... Sí... Vaya... Miren... Aquí anda él... Es un amigo vecino... ¿Verdad? También... Este... Él nos estaba diciendo... Si hay algún altruista... Un médico... ¿Cómo me decían? Un reumatólogo... Para poder tratarle... Porque el señor... Ya tiene meses... De que... Se le complicó la... Reumatiz... Ajá... Entonces... Por la dificultad del acceso... A... A él... Y por la... La poca comunicación... Que tiene con familiares... Es que no se le ha dado... Un seguimiento... Al... Al tratamiento... Ajá... De él... Sí... Entonces... Sería muy importante... Tratarle la enfermedad... Porque... Prácticamente... Es lo que le dificulta a él... Caminar... Poder caminar... Y poder este... Eh... Hacer sus actividades... Y en lo que usted... Conoce a él... ¿Por qué está así? ¿Por qué pasó todo? Eh... Pues... El señor... Es... Ha estado... Ha vivido solo... Ajá... No ha tenido... Un hogar... Donde poder tener una buena alimentación... Una buena... Bueno... Las condiciones donde vive realmente... Ya lo notaron... Que son bien... 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 Críticas... Sí, sí... Entonces... Y... En términos bien sencillos... La pobreza es la que lo ha hecho... Que él esté en situaciones... Así... En donde nunca ha tenido un trabajo... Él ha... Antes trabajaba la agricultura... Pero por las condiciones... Pues no tuvo una buena alimentación... Mucho menos un buen cuido... A la hora de manejar químicos... Y toda la cuestión... Que probablemente... Eso esté generando... Eh... Parte de la situación de él... Y en algún momento... Pues... Sería importantísimo... Hacerle unas evaluaciones... Para ver si no tiene algo otro... Algo otra enfermedad... Que... Que pueda complicarle... Aún más las condiciones... Eh... De él... Sí... Que pues se ve bien palidito... Que... Aparentemente parece que tuviera anemia... Y también la necesita también... ¿Verdad? Entonces... Se le necesitaría apoyo de... De... De esa naturaleza... Pues... Y... ¿Cómo estamos? Y esas son de las condiciones... Que él ha tenido... Eh... Bien complicado... Realmente... Sí... Bueno... Entonces... Ahí si hay algún médico... Médico... ¿Verdad? O por medio de alguna ayuda... También se puede contratar algún médico... Pues... Si se puede... Ajá... Si pudiera tener acceso... A darle un tratamiento... Pues... Sería... Muy... Muy... Muy importante... Bueno... Entonces... Gracias don... Ahí estamos... Y él está colocándole ahí la cama... Miren... Ahí estamos... Aquí está entonces... Don... 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 ¡Ay... Me tocó... ¿Cómo me he visto? Una persona... Sí... Mira ahí se trataba... Eh... Pues... No... ¿Vos para el sur? No... ¿Vos para acá? ¿Vos para acá? ¿Vos para acá? No... Tiene... Riuma... Ya... Tranquilo... Que yo me muevo para acá... Así que... Ya saben... Ahí estamos... Me gustaría que te salieras de ahí... ¿Dónde salieras? Miren... Aquí es donde él tenía... Ahí un tapezquito... Ahí para dormir... Este tapezquito lo van a poner allí en el campo... Mmm... No sé... Ese ya no... Ya no... No creo... Sí... Vamos a seguir entrevistando... Andando grabando un video... Sí... Para Don Arnulfo ahí... Con todo... Este Don Arnulfo... Si nos podía contar este... ¿Cuál fue el... El motivo... El motivo de que usted vino a... ¿Cómo se dice? A estar así o a... Ajá... Porque como perdió su cartílago... Yo digo que... ¿Cómo fue todo? Yo les contaba a ellos... Que usted trabaja en agricultura... ¿Va a trabajar? Sí... Estaba... Estaba trabajando... Más que todo... Aquí en el campo... En agricultura... Ajá... Pero... Como... Ustedes saben que... Los alimentos no es igual... Sí... Es cierto... Ajá... Tiene que ser un... Buen alimento... Para que uno vaya... Mejorando ahí... También... Sí... Y... Y que uno... Es... Me... Me siento enfermo... Pero... Yo siento que esto... Sí... Esto es lo que no... No me ayuda... No me ayuda... Sí... Son... ¿Qué es lo que siente? Las rodillas... ¿Qué es lo que siente? Un dolor que... De aquí... Mira... Aquí hasta aquí... Y que eso no... No me deja caminar... Y yo... Yo quisiera que... Ah... Como tiene ahí... Ver... Talaz... Pero... O sea... Ese dolor... Está constantemente... Y... A la hora de dormir... Duerme bien... O ese mismo dolor... No lo deja dormir bien... No... Ese mismo dolor... No me deja dormir... Ajá... Y así... Como padezco de alergia... Eso... Yo paso toda la noche... Despierto... No puedo... No puede dormir... Paso... No puedo dormir... Este... Puede ser el calor... Pero... O está resultando... De residuos... Ya de lo mismo... Que usted andaba trabajando... Bombeando... El mismo veneno... Le está provocando esto ya... Le dejo el teléfono... Háganlo... Porque me voy a conectar con algo... Ahí está... No sé si... Estoy preguntando... Ajá... Ahí está grabando... Si no es eso... Sí... Porque fíjese que... He visto muchos casos... Que lo mismo... De andar regando... Con la bomba... Bueno... Allí en el campo... Muchas personas... Quedaron con alergia... Y quizás posiblemente... El mismo sudor... Que usted está despidiendo... Le está sacando ese veneno... Y le da lo que es la alergia... Sí... Y llagas... Tiene llagas también... Sí... Pero será el calor... Es el calor... Y la humedad... Que estaba durmiendo... ¿Verdad? Sí... Pero primero Dios... De aquí para adelante... Ya va a tener su camita... Ajá... Que no miro... ¿Dónde está? Primero Dios... Y ya van a ver... Van a ver muchos amigos... De buen corazón... Don Anulfo... Que le van a echar la mano... Le van a echar la mano... Para sus medicinas... Porque usted... Como estaba contando ahí... Al principio del video... ¿Verdad? Él necesita... Unas inyecciones... Para ver si le puede calmar ese dolor... Y lo deja tratar de ver... Si puede caminar... Porque seamos realistas... Ya con desgaste de cartílago... Y el líquido... Ya no es tan fácil... ¿Verdad? Don Anulfo... Pero con las inyecciones... Primero Dios... Si hay personas de buen corazón... Que le quieran echar la mano... A nuestro amigo acá... Don Anulfo... Ahí están las órdenes... Ustedes ahí en... En la descripción de este video... Él me va a estar dejando... Lo que es el contacto de su WhatsApp... ¿Verdad? Y... Él necesita vitaminas también... Porque él se siente decaído... No duerme casi... Como estaba contando ahí... Porque como quiera si... No la alergia y el calor... No lo deja dormir... El dolor más... No lo deja dormir... Solo pónganse en un lugar... Ustedes... Cuando los duelo en medio... La rodilla... Se siente incomodidad... No se puede dormir... Ya imagínense ir con las dos... Y fuerte el dolor... ¿Verdad? Y... Pues... Lastimosamente... Así está nuestro amigo Anulfo... Y... Inyecciones necesita... ¿Verdad? Y vitaminas... Sí... Víveres también... ¿Verdad? Para poder sobrevivir... Y ahorita... ¿Ya desayunó? Sí... Me comió... Mi frances... Sí... Bueno... Gracias a Dios... ¿Verdad? Tiene algo en el pancita... No es mucho... Pero... Tiene algo... Sí... Todo el tiempo... Vivido aquí... Don Anulfo... Sí... Todo el tiempo... Aquí... Aquí he vivido... Todo el tiempo... Ya... Y mire... Y cuando está lloviendo... Don Anulfo... Se le mete el agua... Por... Por esos... Esos... Espacios... Cuando llave con... Con norte... Gracias a Dios... Que hoy... Son unas gotitas... Que me meten... Y de aquí... Esa vara que se me viene... Ajá... También la vara... A caer... A caer aquí... Pero... No me... Hoy no me mojo... Como antes... Ajá... Sí... Eh... Pues... Sí... Como pueden observar... Esta es la casita de él... El plástico alrededor... Ahí ya están poniendo la cama... Que yo no miro... Mucha... Pero... Ya lo pusieron... Ya lo pusieron... No lo alcanzo... Ya... Agárralo... Ya... Aquí... Seguimos grabando... Allí... Mira... Dice el señor... Que cuando yo... Una media gotita... Él le mete ahí... Que se va por una vara... Mira... Mmm... Y se moja... Sí... Aquí viene... Él comenta... ¿Va? Que no es... No... No es tanto... Yo lo preparo... ¿Usted lo prepara? ¿Usted lo prepara? Sí... Vaya... Él puede... Gracias a Dios... Que así lo voy a hacer... De espacio... Mire... Y una pregunta... ¿Y qué es lo que pasó con su familia? ¿O qué? Sus hijos... Su esposa... Sus hermanos... No... No... Este... Porque yo me he quedado aquí solo... Y no puedo... Antes no... Porque podía salir... Podía ir a comprar una picora de mi tortilla... Y así va... Ajá... Pero bueno... Bueno... Mire... Si hay un... Si hubiera un suscriptor... Supongamos... ¿Verdad? Mmm... Y le mandara para maseca... ¿Usted puede echar las tortillas? Mmm... Bien... Yo... Buscar... ¿Qué es lo que come? ¿Compran tortillas o como? Com... Compran una corita de mi tortilla... Sí... Pero o sea... Vaya... Hay que hablar de la realidad... Él compra las coras de tortillas... Pero cuando alguien le regala... Porque como él dice... No sale... O sea... Están encerrados... Porque no puede caminar... Pero si él pudiera... Él saliera... Bueno... Normalmente... A mi persona y mi tía... A veces le traemos comida ya hecha... Porque varias ocasiones... Te hemos traído... ¿Verdad? Sí... 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 A veces... Nosotros le traemos ya la comida hecha... Este... Como le decía... Lo que él necesita es una cocina mejor de gas... Para que le cueste menos... Porque como ustedes pueden ver... Sí... ¿Dónde está el juego? Ahí estamos viendo... Y no es cualquier cosa que... Fácil para él pues... Porque a veces nosotros... Traemos comida para él... Y... Como le digo... A veces no nos... A veces nosotros... ¿Verdad? De trabajar... Nos cansamos... Pero... Ahí siempre hacemos vida de traer... Pero él necesitaría... Digo yo... Mejor dinero... Para que él así... Compre sus cosas... La cocina también ¿Verdad? Ajá... La cocina... Sí... Digo... De tema urgente... ¿Puede utilizar usted la cocina de gas? Sí... Digo yo... Ajá... Yo le decía... Porque también este... Como los fósforos... ¿Verdad? Ahí está el gas... Entonces... Sí... Pero ya... Tiene que tener cuidado ahí... Sí... Para eso diría yo eso... Sí... Sí... Va... Y entonces... Ahí está... Ella me llamó... Sí... Ajá... Mira... Vamos a ver... Este... Voy a ver si te puedo mandar ropa ahora... Porque ahí tengo... Pero no ando la llave de la casa... Para que te cambie... Porque andas bien chucos... No te has bañado... Sí... Yo me ayer me bañé... Pero como no me puedo parar solo... Pero mira... Hoy... Más o menos... Si... Lo conforto de la cama... No tiene... Nada... ¿Verdad? Tal vez... Tal vez... Toño te podría alcanzar un poquito... Ya para que te hubieras bañado... Porque eso mismo... Eso mismo te hace que te aleje... Hoy te voy a bañar... Sí... Bañate... Y ahí dormí en tu camita... ¿Oíste? Sí... Primeramente yo la... Ya la gente nos va a ayudar más... Porque no está bien sucio... Estás bien ya... Sí... Está... Está muy chiquito... ¿Estás? Y solo así... Mantiene él... No se viste o... Fíjese que ahorita... Porque no tiene ropa... No tiene ropa... Sí... A mí se me dio otra ropa... Y yo tengo... A ver si lo menos con mi tía... Porque... A veces él así se... Porque ahorita... Ropa ya no tenés limpia... ¿Verdad? Ya todo sucio lo tenés... No... Todo sucio lo tenés... Sí... Y eso lo tenés... Sí... Por eso yo digo que... Necesito también ropa... ¿Verdad? Porque no... Como es... Están las condiciones de él ahorita... ¿Verdad? No se bañan el pobrecito... Y necesita ropa también... Porque como le voy a ser... Como quizá anda en la tierra... Revolcándose... Digámoslo así... Y ya no se puede poner la misma ropa... Y al ponérselo... Quizá eso mismo le ha producido ahorita... Lo que es la alergia... La alergia... Ya está la cama... Y ya tenés la sillita... Por lo menos algo a nada... ¿Verdad? Gracias a Dios... La gente ya te mandó eso... Ya vas a poder dormir... Más bien en tu camita... Porque estos días que ha llovido... Te has mojado... Me imagino... ¿Verdad? Sí... Gracias... A Dios... Y Dios... Que les bendiga... ¿Sí? Sí... Su trabajo... Sí... Así es... Gracias... Oíste... Ahí... Ya tenés tu camita... Ya tenés que ser bonacito... Por lo menos en esta silla... Te puedes bañar... Mira... Sí... Estás sentadito así como está... Te puedes bañar... Aunque sea un... Así medio... ¿Verdad? Sí... Porque esto mismo... Todo esto que te traves... Te produce la alergia... Así es... Y ahorita últimamente... ¿No estás tomando o inyectándose alguna medicina o...? No... Estoy tomando unas pastillas o... Pero no me cago el dolor... Ajá... Ya... Y sabe... Algunas pastillas que quiera ahí... Que... Algunas que sean... Fuertes o... ¿Cuáles? O... De las que usted quisiera... Según... Algunas que... Más o menos... ¿La neurolevión? ¿La neurolevión? ¿La neurolevión? Esas... Te ayudan... Te has tomado de eso... Te ha traído mi tía de eso... La neurolevión... Sí... ¿Y te hacen bien? La neurotropa... Ah... La neurotropa... Neurotropa... Ah... Ya, ya... ¿Te ayudan eso? Sí... Solo que a Joaquín... Nunca me le vayan a dar al señor... Oiga... ¿Qué es? ¿Qué es? A Joaquín es una medicina... No puede tomar eso... Que me... Me regalaron de... Sí... Las neurotropas... Este me rebajó todo esto... Porque lo tenía... Vamos a ver que consiguió la neurotropa... Sí... Sí... Y así va... Por eso que... Así... Así me estoy... Y como ya cuando me baño... Me pongo... No sé... Una ropa así... Ajá... Porque de todas maneras... Tengo que... Rebuscarle también para... Ajá... Y así... Ok... Ah... Bueno... Entonces así están las cosas... Así están las condiciones... Muchachos... Sí... Eso les voy a mostrar ahí... Muestro en la cama... Cómo quedó ya... La cama... Miren... Por aquí vamos... Miren... Aquí está la cama... Allá miren... Sí... Aquí está ya colocada la cama... Les pusieron ahí unos... Unas ladrillas ahí... Miren... Ajá... Todo lo que iba a poner algo ahí... Como... No sé... Como un colchón... ¿Verdad? No hay colchón... Pero algo... Ropa... No sé... Porque como el colchón... Ya es dinero aparte... ¿Verdad? La cama vale... 106 dólares... Ya con el colchón... Valía más... Ajá... Pero... Así están entonces... Muchas gracias a todos... Por llegar hasta el final... Viendo este video ahí... Cómo vive Don Arnulfo... Creo... Tiene la ropa de él... Ajá... Tengo unos trastes que él tiene ahí... Y así están las cosas... Muchas gracias a todos... Por ver siempre los videos... Gracias a cada uno... Por aquí vive él... Miren... Sí... Aquí está... Aquí es donde se le entra el agua... Se le mete... Cuando llueve... Cuando llueve... Agua... Sí... Le mete el agua... Mira... Todo esto... Sí... Mira... Pues ya vine a verte... Ya... Ya nos vamos... Porque yo estaba aquí a trabajar... Ajá... Sí... Sí... Ahí venimos... Adoro... Ahí... Este... Hoy no te trajimos nada de comida... Pero... Ahí... Y los otros me he comido... Por algo aquí hay arroz... Que le mandó también a Ana Lili allí... La que... Cafecito... Mira para que tome un café... Que hay café solo... Mira está el paquete allí... Que hemos preparado allí... Gracias a Ana Lili allí... Sí... Ajá... Hay papel... Ahí voy a bajar otro día... Salsa... Hay salsa... Hay azúcar... Café musún... Fresco también para que hagan... Mira... Un saquito... Miren bien... Ajá... Sí... Chabar... Ahí estamos entonces... Gracias a todos... Sí... Gracias a todos... Que Dios me los bendiga y se los multiplique... Ahí estamos... Ahí está Francisco... Bendiciones... Ahí estamos... Terminamos este video... No puede que me tocan a la tortilla mucho... Ahí estamos... Ya no vamos mijo... Cuidate... Si yo mañana me voy para San Salvador... Tal vez bajo entre el lunes y marzo... De la otra semana... ¿Lo viste? Cuidate ahí... Te dejamos la comida de aquí... Que va a bajar... ¿Cerubre? ¡Cerubre! Urgú... T--" Gracias.